GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, EL CANAL DE LA AMAZONÍA PERUANA Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal GACETO GAYALINA TELEVISIÓN, PRESENTA SU PROGRAMA TV AMAZONÍA NOTICIAS Y RECIBAN EL SALUDO CORDEAL DE NUESTRO GERENTE GENERAL JOSÉ MONTALBO Y DE ESTE SERVIDOR WIGLER MACAHUACHI Bienvenidos a la presente edición Señoras y señores, la noticia, congresista Tuvino Destaca modelo de desarrollo de la región Ucayali, veamos Como resultado de una reunión de coordinación con las autoridades y técnicos del gobierno regional de Ucayali El congresista de la República, Carlos Tuvino Arias Schreiber Destacó el modelo que está implementando la gestión regional Para impulsar el desarrollo sostenible de la región Algunos de los proyectos más importantes que resaltan en este proceso Son el acondicionamiento del Instituto Superior Tecnológico Suiza de Pucalpa Y del Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarinacocha A los que se va a articular con la realización del parque industrial y del site forestal Es que es todo un modelo de desarrollo que es interesante Porque parte de potenciar los institutos tecnológicos Como el Instituto Tecnológico Suizo El Instituto Superior Tecnológico de Yarinacocha Y partiendo de ahí Pasas después al proyecto del parque industrial forestal Los CITES Y entonces son temas que se tienen que poner en conocimiento en Lima de los mismos ministros Estas iniciativas están relacionadas entre sí Y se está trabajando con los ministros de la producción y de educación A fin de potenciar las actividades productivas tradicionales de la región Considerando además que se tiene información que la economía de la región ha decrecido Estamos haciendo las coordinaciones para ello Por ejemplo el ministro de la producción Y con penetrarse en este modelo Ya el ministro de educación tiene el compromiso con relación a estos institutos tecnológicos Ahora nos falta pues integrar todo el modelo Básicamente lo que se está viendo, lo que se ha visto ahora Es iniciativas que están relacionadas con el parque industrial forestal Con el CITES, madera Eso para potenciar justamente lo que es la actividad que impulsa la economía ucayalina La que dicho se pasó es estar entre las cuatro economías del Perú Que ha decrecido en su crecimiento, o sea que está en recesión Entonces hay que impulsarla para adelante Y para impulsarla tenemos que reactivar la actividad forestal Cabe precisar que en un mes aproximadamente Se estarán terminando los estudios técnicos del parque industrial Y el ejecutivo debe conocer estas iniciativas E impulsar estos proyectos para conseguir financiamiento Con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible de la región Esta labor repercutirá en el desarrollo laboral de los jóvenes Quienes tendrán mayores oportunidades de fortalecer sus capacidades técnicas Y proyectar un mejor futuro para sus familias Primero una educación tecnológica positiva Esa educación se va a implementar posteriormente Ya con los conocimientos que adquieran los jóvenes En el Cite Madera, en el Cite Forestal Y también en el Instituto No, 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 el Cite Madera y el Parque Industrial Y el Parque Industrial Forestal Que ya prácticamente se están concluyendo en un mes Todos los estudios técnicos Para que esto pueda ser ya presupuestado La Z Ucayalida Televisión está presentando su programa TV Amazonía Noticias Nos vamos a la comuna Portillana Señoras y señores Para informar Referente a la elaboración del plan de trabajo En favor de la infancia y la adolescencia Veamos La Subgerencia de Educación y Promoción de la Juventud De la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Con la Asesoría Técnica de UNICEF Viene formando la Mesa Técnica Para articular acciones y actividades A favor de la infancia y la adolescencia Con la elaboración de un plan de trabajo Para cumplir con las metas trazadas La encargada de Asuntos Juveniles De la Comuna Provincial Berita Ramos Aseveró que esta segunda reunión Están participando las instituciones involucradas Quienes aportan con propuestas reales Esta importante iniciativa Esta es la segunda reunión Que estamos teniendo con la Mesa Técnica Y vamos a tener una próxima reunión Que se va a realizar el 3 de noviembre En donde todas las instituciones Aquí presentes también van a traer sus propuestas Para poder incluirlas dentro del POIN Para el trabajo del próximo año Invitar a las otras instituciones Que trabajan en el tema de niñez y adolescencia A involucrarse Para trabajar de una manera articulada Y poder cumplir con el desarrollo Y la atención sobre todo a los niños y adolescentes Que son nuestra prioridad GACETO GAYALINA TELEVISIÓN El canal de la Amazonía peruana Entérate de las últimas noticias De la Amazonía peruana Local, regional, nacional e internacional Además radio y TV online Conéctate, infórmate e interactúa con GACETO GAYALINA Más noticias ¿Qué tal amigos de GACETO GAYALINA? Yo soy Creeper Y yo soy Jeeper Somos Divergencia Show Solamente para invitarlos Y que no se pierda nuestro programa Los sábados y domingos A través de la señal de GACETO GAYALINA TELEVISIÓN De 7 a 8 de la noche ¡No se lo pierda! Hola, soy Misiel Tai Soy cantante Y te ofrezco los servicios musicales Tenemos cumbia, salsa, merengue, pop, rock Para hacer de tu noche inolvidable Quiero hacer llegar un saludo cordial A TV Amazonía Noticias De GACETO GAYALINA Soy Jorge Luis González Quispe Director del Instituto Educativa Privada San Carlos de la Merced Chanchamayo Desde este lindo valle de Chanchamayo Queremos hacer llegar un saludo afectuoso A TV Amazonía Noticias De GACETO GAYALINA Y seguimos creciendo Celebrando 10 años junto a ti Quiero dar un saludo cordial A la GACETO GAYALINA Por sus 10 años Y por su gran trayectoria de trabajo Bueno, un saludo muy especial A GACETO GAYALINA Felicitaciones por estos 10 años Informando a la población Cómo no saludarlo a GACETO GAYALINA Por ese compromiso denorado De llevar el desarrollo De la región de Ucayali Informando las cosas veras Un saludo muy cordial A GACETO GAYALINA Y deseándole pues muchos éxitos más De trabajo, de labor Y al servicio pues de la comunidad O la región Ucayali Un saludo especial A la GACETO GAYALINA Lo felicito Y le deseo que continúe los éxitos Gracias por tu preferencia Somos GACETO GAYALINA Más noticias GACETO GAYALINA Televisión El canal de la Amazonía peruana Esteve Amazonía Noticias Por Gaceta Ucayalina Televisión Un saludo Un fuerte abrazo a la distancia Al Coronel Juan Silva Bocanera Que ha recibido un premio Muy importante Por su labor solidaria Que desarrolla en Bucalpa En Lima Ahora en Loreto Saludos Mi estimado amigo Coronel Juan Silva Bocanera Señoras y señores Simulacro de Sismo Se desarrolló En el Instituto Superior Tecnológico De Atalaya Saludos Atalaya Veamos Vamos a ver Vamos a ver Estamos ESTOY Muchas gracias Jalin Saludos Saludos Alfonso Saludos Un promedio de 4 fallecidos y 10 heridos fue el resultado del simulacro de sismo nocturno realizado el pasado viernes en esta localidad. Los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil de la provincia de Atalaya centraron su atención en las instalaciones del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Atalaya, en donde participaron del simulacro de sismo junto a los alumnos y docentes de lista. Además se unieron pobladores de organizaciones de base y alumnos de otras instituciones educativas. Las alarmas comenzaron a sonar a las 8 de la noche y se suspendió la energía eléctrica que provocó la desesperación de los alumnos que salieron en algunos de los casos de manera despavorida. Luego rescatistas, bomberos, seguridad ciudadana y voluntarios recorrieron cada uno de los ambientes para rescatar a los heridos que se encontraban atrapados entre los escombros y carpetas. Ellos fueron llevados rápidamente hacia las ambulancias para recibir la ayuda correspondiente. Muchas gracias. Al finalizar el simulacro, el Secretario Técnico de Defensa Civil, Juan Carlos Chapiama Marín, hizo un breve resumen del sismo nocturno de 8.0 grados en la escala de Richter, ocurrido a 24 kilómetros del suroeste de la ciudad de Pucallpa, con una duración de un minuto, en la cual indicó que fueron cuatro fallecidos, diez heridos graves y leves, además de la rajadura de las paredes y pisos, lo que indicó que se encuentra en peligro de desplomarse. La información que tenemos del Instituto Geofísico del Perú, sismo de magnitud 8.0, epicentro, al suroeste de la ciudad de Pucallpa, a 24 kilómetros, que se ha venido dando la magnitud, repito, 8.0 en la escala de Richter, informando a nuestra población que hemos tenido en este momento, que evacuar a diez heridos, cuatro fallecidos, y con una duración, en este caso de alarma de un minuto, y el tiempo que se ha demorado, 25 minutos, que tendré el control de este desastre. Hay daños materiales, también indicamos a nuestra población, y también, antes usted dijo rajadura de piso, y en este caso se encuentra esta institución vulnerable, para no poder seguir trabajando, para no regresar a las aulas, por la magnitud que es 8.0. La respuesta de los rescatistas tuvo una duración de 25 minutos, lo que significa que aún falta la capacitación en la atención oportuna, además que muchos del personal que apoyaba en el rescate no tenía la capacidad de atender los primeros auxilios al ubicar a un herido. La regidora América Armas Peso de García, en representación del presidente de la Plataforma de Defensa Civil, agradeció la participación de los alumnos y docentes, pidiendo a la población a empoderarse más del tema, así, estar preparados ante un desastre natural, considerando que hasta el momento en lo que va del año, se registraron 10 sismos no sentidos, muchos de ellos ocurridos cerca al distrito capital Comunini, Yauyos, Maranquiari, entre otros. Ya estaban prevenidos, y debemos estar prevenidos, porque en la mañana el secretario técnico dijo que acá en Atalaya, que no hemos sentido, pero sí se ha producido 10 sismos, pero que no hemos sentido acá en la población, pero fue dentro de acá, de la provincia de Atalaya, lo que es también Raymonte. Debemos conocer muy bien el proceso de la gestión reactiva, como son preparación, respuesta y rehabilitación, por ello Defensa Civil es tarea de todos, finalizó el secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Defensa Civil, ¡Tenemos! Defensa Civil, ¡Tenemos! Defensa Civil, ¡Tenemos! Un fuerte aplauso. Esteve Amazonía Noticias, nos vamos hasta el Distrito Turístico de Yarinacocha, para informarles que el alcalde distrital de Yarinacocha, constató diversas zonas de la jurisdicción, para viabilizar intervención municipal. Un recorrido maratónico por diversos sectores del Distrito de Yarinacocha, realizó el alcalde Ronnie del Águila Castro, este martes 24 del presente, constatando múltiples necesidades que la autoridad tomó nota, para emprender acciones, en favor de estas poblaciones vulnerables, por la falta de acceso a elementales servicios básicos. El consumo de agua no segura, que afecta la salud de los integrantes de las familias de estas zonas, ha motivado que el alcalde yarinense, asuma el compromiso de la construcción de un tanque elevado, para garantizar el consumo de agua tratada, en favor de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, siendo la zona de ejecución, el caserío Pueblo Nuevo, llegando a favorecer la obra, a un promedio de 1.500 familias, que comprenden las zonas de Bellavista, Tres Unidos y el Mangual. Finalmente, subrayó la autoridad distrital, que la consecución de esta infraestructura comunal, será apoyada por la Municipalidad de la Jurisdicción, propiciándose el desarrollo de una faena participativa, entre la población favorecida. Ahora que la autoridad está poniendo coto en la situación de la agricultura, yo sé que nuevamente, yo te digo como autoridad, en mi pueblo nuevamente están volviendo la gente a ocupar sus lugares, y a trabajar la agricultura. Es la primera vez un alcalde que muestra con el pueblo, porque verdaderamente vemos una autoridad, primera vez creo que va a trabajar, y estamos viendo su trabajo. Por eso, como le digo, teniendo, como digo, el apoyo de las autoridades, vamos a recuperar a nuestra gente, de nuestros caseríos que teníamos antes. Se ha comprometido hoy día, él para que nos va a apoyar inmediatamente, con el tanque elevado, para que tenga agua toda la población. Lo que ningún alcalde creo que se ha mencionado, no se ha olvidado, en primer lugar, de aquí, de la restinga, y voy a llevar este mensaje a mi pueblo, a plantearle lo que él mismo se ha mencionado, decir que él está para trabajar con nosotros, mano a mano, depende que lleguemos con nuestros documentos. Me gusta su iniciativa del señor alcalde, como dicen, que es pionero de Llarina, qué bien, eso es lo que se espera, que todo vaya bien, vamos a rogar a Dios, que todo lo que está pensando, lo vaya concretizando bien en oro. Sí, bueno, efectivamente nos fuimos a visitar, los caseríos Pueblo Nuevo, Bellavista, Tres Unidos, Yermangual, se ha visto mucha necesidad, hay personas que están consumiendo todavía agua de la laguna, y eso es una agua contaminada, aunque también hay familias que tienen algunos pozos, pero que no cuentan con el tanque de vidrio, para poder abastecer a las familias que viven en ese sector. Estamos hablando de un promedio de 50 familias, y un promedio de 1.500 habitantes que están apostados en todo ese sector, es un lugar agrícola, que ellos necesitan nuestro apoyo, y nos hemos comprometido poder brindarles el apoyo para la construcción de un tanque elevado, porque ellos cuentan ya, cuentan con su pozo de 90 metros, pero nosotros nos hemos comprometido el día de hoy a poder apoyarles a la construcción de un tanque elevado. Tenemos que trabajar todos juntos, unidos, como equipo, para que tanto la población y tanto la municipalidad puedan articular esfuerzos para que se lleven a cabo ciertos proyectos, nos hemos comprometido, y queremos que la población tenga pleno conocimiento de que la municipalidad está trabajando, y está visitando a distintos pueblos alejados de nuestro distrito. Esteve Amazonía Noticias por Gaceta Ucayalina Televisión. Diez años trabajando para usted, amigo. Sí, trabajando para usted. Únase a nuestra red, radio, televisión, y en YouTube estamos allí llegando y presentando todos los programas que emitimos día a día, de lunes a viernes a las 9 de la noche. El gobierno regional de Ucayal, y atención, obra del boulevard de Yarinacocha, no se ha paralizado. Veamos la siguiente nota. Continúa avanzando la construcción del boulevard de Yarinacocha, mediante sus subcomponentes, y actualmente se entregó la obra del embarcadero del Cacerío, 11 de agosto, a cargo del Plan Copesco. El gobernador regional de Ucayal, y Manuel Gambini Rupay, destacó los avances logrados, pese a los retrasos ocasionados por la reformulación del proyecto, el cual de aquí en adelante continuará hasta finalizar el proceso constructivo de todos los componentes de la obra. Sabíamos que ejecutar obras desde Lima es complicado, pero lamentablemente la presión del expresidente Ollantumala hizo de que nosotros entregáramos. Pero lo más importante, como se podría decir, como otros están hablando de que la obra es un elefante blanco, está paralizado, nunca ha sido paralizado. Después de resolverse el contrato, se va a venir trabajando la reformulación del expediente técnico, como por ejemplo del embarcadero de 11 de agosto, el embarcadero de Yarinacocha, o perdón, de San Francisco, como también la alta tensión, y así, y ahora ya el proceso de reformulación está en marcha. Este fin de mes de noviembre ya estamos terminando ya el expediente técnico. José Ernesto Vidal Fernández, director ejecutivo del proyecto especial Blanco Pesco Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aseguró que la obra no se ha paralizado y continúa avanzando la obra del embarcadero de la Comunidad San Francisco de Yarinacocha, la cual muestra un 55% de avance y los trabajos de acondicionamiento del boulevard que están al 65% de avance. El proyecto no se ha paralizado, el proyecto sigue funcionando, sigue trabajando. El embarcadero de San Francisco se encuentra un 50% de ejecución de obra y el embarcadero de 11 de agosto se ha concluido y estamos en la etapa de revisión. El subcomponente del malecón está a un 65% de ejecución del expediente técnico. La explicación es que cada vez que se paraliza la obra hay que hacer un saldo de obra para conocer qué cosas faltó hacer y convocar. Debido a que este proyecto fue paralizado, entonces nos obliga la norma en estas circunstancias a hacer este expediente técnico. Cabe precisar que el embarcadero de 11 de agosto es de 200 metros cuadrados y ha sido construido por la contratista Proyectos y Construcciones Oriental SRL con una inversión de 515.010.64 soles. Con relación al embarcadero en la Comunidad San Francisco, es de 763 metros cuadrados y está a cargo de la empresa Proyectos y Construcciones Oriental SRL con una inversión de 1.623.279.04 soles y se espera que se culmine esta obra en noviembre de 2017. El congresista de la República, Carlos Cubino Arias Chereyber, también participó en la reunión técnica y añadió su punto de vista al desarrollo del proceso constructivo del malecón de Yarina Cocha. Siempre estemos las autoridades trabajando juntos para velar por los intereses del pueblo callalino y no por diferencias políticas se paralicen iniciativas que redundan en beneficio de la población. Gazeto Gallalina Televisión El canal de la Amazonía peruana Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana Local, regional, nacional e internacional Además, radio y TV online Conéctate, infórmate e interactúa con Gazeto Cayalina Más noticias Hola amigos, soy Sandra Melizábal catadora y caficultora de Villarrica En estos momentos me encuentro en la Casa del Café Peruano un lugar maravilloso donde ustedes van a poder encontrar más de 25 marcas de café de los diferentes valles cafetaleros del Perú Queridos amigos quiero mandarles un fuerte saludo desde la Casa del Café Peruano hacia nuestros amigos de TV Amazonía Noticias de la Gaceta Ucayalina Gracias por tenernos dentro de sus hogares y no se olviden consuman café peruano porque contribuyen al desarrollo sostenible de una familia peruana El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad esto ayuda a que su empresa institución o negocio se muestre al mundo ofrecemos videos institucionales comerciales documentales producimos y editamos todo el material añadiendole en POTS producción toda información que requiera la edición con locución profesional y música digitalizada agregamos logos subtítulos banners y eslogans fotografías y diseños gráficos le brindamos fotografía en alta calidad retoques fotográficos lo esperamos a usted que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico somos profesionales en difundir su imagen al mundo somos creatividad virtual que tal amigos de Gaceta Ucayalina yo soy Kruiper y yo soy Jiper somos Divergencia Show solamente para invitarlos y que no se pierda nuestro programa los sábados y domingos a través de la señal de Gaceta Ucayalina televisión de 7 a 8 de la noche no se lo pierda y seguimos creciendo celebrando 10 años junto a ti quiero dar un saludo cordial a la Gaceta Ucayalina por sus 10 años y por su gran trayectoria de trabajo bueno un saludo muy especial a la Gaceta Ucayalina felicitaciones por estos 10 años informando a la población como no saludarlo a Gaceta Ucayalina por ese compromiso denodado de llevar el desarrollo de la región de Ucayal informando las cosas veras un saludo muy cordial a la Gaceta Ucayalina deseándole pues muchos éxitos más de trabajo, de labor y al servicio pues de la comunidad o la región Ucayalina un saludo especial a la Gaceta Ucayalina lo felicito y le deseo que continúe los éxitos gracias por tu preferencia somos Gaceto Ucayalina más noticias Gaceto Ucayalina Televisión el canal de la Amazonía peruana el burgo maestre de la comuna portillana atendió a 100 dirigentes de asentamientos humanos y caceríos veamos los miércoles de cada semana el alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Antonio Marino abre un espacio para dialogar personalmente con la población y dar solución a sus necesidades como la solicitud de muchos asentamientos humanos caceríos y comunidades nativas que requieren de mejores vías para sacar sus productos a la ciudad construcción de alcantarillas para optimizar el tránsito vehicular y peatonal formalización predial apoyo social para las personas humildes de los sectores más alejados entre otras necesidades la reunión se desarrolló en la sala de alcaldía donde también participó la regidora Aida Ríos Cárdenas funcionarios como la Gerencia de Infraestructura Gerencia de Desarrollo Social Gerencia de Servicios Públicos Gerencia de Acondicionamiento Territorial Gerencia de Presupuesto entre otras oficinas que rápidamente ofrecieron una inmediata solución al pedido de la población uno de los casos resaltantes fue de Segundo Sangama Viena poblador del cacerío Nuevo México Cuenca de la Bujau Quebrada Shecha quien fue informado sobre el proyecto de la trocha carrozable de 45 kilómetros de vía en Ripiada gestionado ante Provías nosotros subimos en el verano no podemos sacar nuestros productos y por eso venimos al alcalde el alcalde nos ha dado esa mejor dicho la prioridad que si nos va a apoyar y lo estamos haciendo el seguimiento ahora el alcalde me está diciendo que ya Provía ya ha ido a hacer el levantamiento topográfico de la carretera y ahora va a coordinar él con los ingenieros porque este proyecto ya está en camino y nos va a dar la trocha carrozable donde nos va a construir la carretera así mismo quedó contento Milton Amasifuén poblador del asentamiento humano Sagrada Familia ubicada en el kilómetro 13 de la carretera Federico Basadre el alcalde portillano ratificó su compromiso de enripiar 4 kilómetros de la vía principal que une los sectores las lomas de Nuevo Pucalpa Porvenir y Géminis además de la construcción de alcantarillas Bueno hoy día tenemos una respuesta muy satisfactoria que el alcalde está volviendo a decir públicamente nuevamente que si va a atendernos y acá por lo menos en caso del tiempo climático va a estar diciendo si no llueve en 4 días él estaría entrando en 4 días 5 días estaría entrando al asentamiento humano Mientras tanto Alberto Cortabrazo García dirigente del asentamiento humano Fuerzas Unidas saludó el compromiso de la gestión del alcalde Antonio Marino por hacer realidad un convenio con Electro Cayali y brindarles energía eléctrica quienes ahora solicitan otro apoyo para los moradores del asentamiento humano Punta Hermosa que también solicita el mismo servicio El señor alcalde como siempre nunca nos dice que no nunca nos ha negado a nosotros porque nosotros ya tenemos muchas donaciones de parte de él a nuestro asentamiento humano nos ha prometido que el día lunes vamos a ir a una reunión con el gerente de la Tucayali donde él va a intervenir por nosotros y creo que eso le agradecemos y va a estar feliz Punta Hermosa porque ellos son los que se van a beneficiar Modesto Teco poblador de la Habilitación Urbana Municipal solicitó a la autoridad portillana dar solución al problema del desabastecimiento de agua potable tras el colapso del pozo por más de dos semanas encontrando una solución inmediata de reactivar los pozos tubulares en los diferentes sectores para abastecer con agua potable a mil familias Agradecer al señor alcalde por esa preocupación que tiene por los moradores de la Habilitación Urbana Municipal ya que desde conocimiento público el agua potable ha colapsado y hemos venido a ver este problema y hemos encontrado solución inmediata de parte del señor alcalde Finalmente el alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Antonio Marino dispuso al área correspondiente atender a las madres que solicitaron apoyo para sus familiares que serán atendidos en el Policlínico Municipal de manera gratuita en vista que no cuentan con los recursos económicos necesarios es Gaceta Ucayalina Televisión un saludo para mis amigos de la provincia de Atalaya sobre todo por esa importante labor que realizan en favor de la niñez a propósito rescatan a dos menores de edad que trabajaban en bar en la ciudad de Atalaya veamos la nota rescatan a dos menores que eran explotadas laboralmente en bares de Atalaya una rápida acción conjunta entre la Municipalidad Provincial de Atalaya Ministerio Público y Policía Nacional del Perú lograron rescatar a dos menores de edad quienes venían siendo explotadas laboralmente en un bar cerca al puerto de Atalaya a orillas del río Tambo tras un paciente trabajo de inteligencia se logró intervenir un bar que días atrás había sido vigilado por agentes de serenazgo de civil y que al juntar todas las informaciones decidieron intervenir en el local donde interrogaron a la propietaria quien según el registro personal responde al nombre de María Andamayo Campos quien se identificó con su DNI 4800 9495 en un primer momento negó que su establecimiento trabaje en menores de edad posteriormente tras el interrogatorio y otras pruebas las autoridades encontraron a las menores tras los primeros interrogatorios por parte de los representantes del Ministerio Público las menores reconocieron que trabajan en el bar y que están alojadas en un hospedaje cerca denominado El Rinconcito habitación que fue arrendada por la dueña del bar donde vivían las menores las investigaciones darán pistas sobre otras menores captadas con engaños procedentes de las comunidades nativas a quienes se les oculta la verdadera acción laboral que realizarán en la ciudad y son traídos con facilidad desde las diferentes comunidades nativas actualmente las menores quedaron en la policía y posteriormente el Ministerio Público citará a los padres para que vuelvan a sus hogares y se les adviertan sobre los peligros a que se afrentan mientras que la propietaria del bar afrontará un proceso investigatorio el municipio de Atalaya ha iniciado una dura batalla contra la trata de personas en esta provincia con el apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú este es el resultado de cientos de operativos que se realizan en la ciudad y zonas periféricas sumado a ello las acciones de control a las embarcaciones fluviales y terrestres con la finalidad de que no transporten a menores de edad sin la respectiva autorización notarial Amigos, un saludo para todo el equipo de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Yarina Cocha un cordial saludo a propósito de Yarina visita de trabajo a Clas Bellavista y Zona Baja del Malecón Turístico realizó el alcalde del Distrito de Yarina Cocha veamos Continuando con su labor de trabajo de campo por diversos sectores del Distrito de Yarina Cocha este miércoles 25 del presente el alcalde Ronnie del Águila Castro participó de una reunión informativa sobre el estado situacional del Clas Bellavista información que fue expuesta por la gerente del referido Centro de Salud en salvaguarda de los usuarios que acuden diariamente a sus instalaciones porque actualmente realizan la atención de pacientes de manera hacinada Realmente se nota la preocupación del alcalde pero es la primera vez que una autoridad se acerca para conocer en sí in situ toda la problemática que está atravesando nuestro puesto de salud lo urgente que nosotros necesitamos aquí es la construcción de un ambiente para los pacientes con TBC entonces eso es lo que nos surge luego el saneamiento básico la recuperación de nuestro terreno que es de 800 metros cuadrados eso es lo que queremos contar con un servicio higiénico y estamos seguros de que con estas coordinaciones vamos a lograr el avance para el bien de la población a simple vista nosotros podemos ver como ellos trabajan los ambientes inadecuados hay dos ambientes que no cuentan con toda la implementación de vida ustedes pueden ver el ingreso también hay este cocha debajo de uno de los ambientes yo creo que como alcalde tenemos que tomar muy en cuenta la necesidad que tiene el pueblo es una posta que ha sido construida desde el 2007 2008 y atiende a una población de más de 10 mil 11 mil personas entonces ellos están solicitando ellos nos han entregado un pliego de pedidos y están solicitando entre ellas la construcción de un ambiente especializado para tratamiento de personas que tienen tuberculosis porque ellos no pueden mezclarse con los niños y con otros pacientes porque pueden entrar en riesgo de ser contagiados nosotros estamos tomando nota de todas las necesidades y vamos a tratar de priorizar para poder brindar inmediatamente el apoyo correspondiente de igual modo la autoridad municipal atendiendo la invitación del dirigente de la zona baja del malecón del lago de Yarinacocha se constituyó el lugar para comprobar las condiciones del local de la zona que a la fecha registra deficiencias para su normal funcionamiento por lo que los lugareños solicitaron el relleno de la zona porque cada vez que llueve se inunda sus instalaciones situación que perjudica el normal desarrollo de actividades en favor de la población del lugar los compromisos asumidos por el alcalde Ronnie del Águila realiza en el marco de la política de puertas abiertas a la población que significa escuchar registrar y disponer la atención a los petitorios de la comunidad de manera organizada planificada y coordinada en demostración que autoridad y poladores juntos por el progreso del distrito de Yarinacocha GACETO GAYALINA TELEVISION el canal de la Amazonía peruana entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana local regional nacional e internacional además radio y tv online conéctate infórmate e interactúa con GACETO GAYALINA más noticias hola amigos soy Sandra Melisabal catadora y caficultora de Villarrica en estos momentos me encuentro en la casa del café peruano un lugar maravilloso donde ustedes van a poder encontrar más de 25 marcas de café de los diferentes valles cafetaleros del Perú queridos amigos quiero mandarles un fuerte saludo desde la casa del café peruano hacia nuestros amigos de TV Amazonía noticias de la GACETO GAYALINA gracias por tenernos dentro de sus hogares y no se olviden consuman café peruano porque contribuyen al desarrollo sostenible de una familia peruana el internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad esto ayuda a que su empresa institución o negocio se muestre al mundo ofrecemos videos institucionales comerciales documentales producimos y editamos todo el material añadiendole en postproducción toda información que requiera la edición con locución profesional y música digitalizada agregamos logos subtítulos banners y eslogans fotografías y diseños gráficos le brindamos fotografía en alta calidad retoques fotográficos lo esperamos a usted que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico somos profesionales en difundir su imagen al mundo somos creatividad virtual que tal amigos de Gaceta Ucayalina yo soy Kruiper y yo soy Jiper somos divergencia show solamente para invitarlos y que no se pierdan nuestro programa los sábados y domingos a través de la señal de Gaceta Ucayalina televisión de 7 a 8 de la noche no se lo pierda y seguimos creciendo celebrando 10 años junto a ti quiero dar un saludo cordial a la Gaceta Ucayalina por sus 10 años y por su gran trayectoria de trabajo bueno un saludo muy especial a Gaceta Ucayalina felicitaciones por estos 10 años informando a la población como no saludarlo a Gaceta Ucayalina por ese compromiso denodado de llevar el desarrollo de la región de Ucayalina informando las cosas veras un saludo muy cordial a Gaceta Ucayalina y deseándole pues muchos éxitos más de trabajo de labor y al servicio pues de la comunidad o la región Ucayalina un saludo especial a la Gaceta Ucayalina lo felicito y le deseo que continúe los éxitos gracias por tu preferencia somos Gaceta Ucayalina más noticias Gaceta Ucayalina Gaceta Ucayalina Televisión el canal de la Amazonía peruana Continuamos con TV Amazonía Noticias y estamos nuevamente en el distrito de Yarinacocha para informarles lo siguiente el Hospital Amazónico de Yarinacocha realiza campaña gratuita de otorrinolaringología aquí está la nota el Hospital Amazónico de Yarinacocha inició desde el pasado 22 una campaña médica gratuita con especialistas en otorrinolaringología la misma que culminará este jueves 26 y a la fecha viene alcanzando el éxito esperado esto como parte de su proyección social hacia la comunidad esta campaña está dirigida a todas las personas que padecen dolores de oído nariz y garganta pérdida de la audición mareos sangrados nasales dificultad para respirar ronquidos al dormir que tengan cuerpos extraños en el oído nariz y garganta con el doctor Thomas Han que nos va a a platicar a conversar un poquito sobre la campaña que se viene realizando aquí en el Hospital Amazónico de Yarinacocha la campaña de otorrinolaringología doctor Thomas buenos días bienvenido a Yarinacocha muchísimas gracias buenos días háblanos un poquito como se llama la ONG que usted está representando bueno este este ONG ya tiene más de 30 años llegando a Pucalpa este juntos con la misión SAM y Ciervos Unidos desde los Estados Unidos este grupo viene la mayoría viene de Memphis Tennessee pero también vienen de otros sitios justamente hay dos médicos del Perú que nos acompaña es de cirugía y también clínica cabeza y cuello doctor ¿cuántas operaciones se han programado para esta campaña? uy 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 tenemos un promedio de 6 a 8 diarios sí estamos un poco limitados este año por razón que no hay mucha sala en la clínica van a ver de 120 a 150 personas diario eso incluye este limpieza de oídos de nariz cualquier problema que tienen de ese tipo ¿no? también incluye este audífonos exámenes con audiometrología y audífonos ayer por ejemplo estuve explicando que obsequiaron 49 equipos de audífonos que son bien costosos ya saben entonces hoy va a sobrepasar eso correcto doctor este me dice que los audífonos están valorizados más o menos un audífono ¿en cuánto está valorizado? bueno eso se va de de 1300 1500 hasta 3000 dólares realmente es una ayuda extraordinaria que la ONG que usted representa viene brindando a la población ¿están viniendo cada qué tiempo? ¿cada qué tiempo vienen? bueno todos los años está programado por lo menos uno un grupo ¿no? que viene en octubre el otro grupo a veces llegan en junio también entonces hay muchos años que llegan dos que son de cabeza y cuello correcto entonces el próximo año también estaremos contando con esta campaña de todo modo de todo modo doctor muchas gracias espero que disfrute el clima disfrute del cariño que tienen y el agradecimiento de nosotros hacia su persona y a todo el grupo humano que trabaja con usted no hay problema de todo modo es un honor más que nada gracias los exámenes que se practicarán por destacados especialistas son audiometría timpanometría videotoscopía lavado de oído cauterización nasal y otros necesarios según el caso todo este esfuerzo de proyección social viene siendo patrocinado por unite servas eivor por lo que se reitera la invitación a toda la población que necesite de estas atenciones especializadas en otorrino laryngología acercarse al hospital amazónico de yarinacocha un saludo para los amigos para los maestros que estuvieron estuvieron en la avenida San Espeña el día de hoy acatando acatando el paro nacional de maestros como es posible que todavía no no cobran les han ofrecido que les iban a pagar y bueno ahí tenemos imágenes que vamos a compartir en la siguiente edición señoras y señores Pucalpa 50 niños aprenden inglés y portugués gratuitamente aquí está la nota este es uno de los puntos importantes donde que la municipalidad provincial de coronel portillo a través de la sugerencia de educación y promoción de la juventud viene desarrollando el curso piloto el que ha sido de una u otra manera iniciado por nuestro alcalde señor Antonio Marino Panduro como es el portugués y el curso de inglés brindar oportunidades de superación a los estudiantes de los centros educativos rurales del distrito que no cuentan con los recursos económicos suficientes para forjarse una profesión viene impulsando la gestión del alcalde de la provincia de coronel portillo Antonio Marino desarrollando el programa de aprendizaje de idiomas inglés y portugués gratuitamente la subgerencia de educación y promoción de la juventud de coronel portillo ejecuta este proyecto piloto en la institución educativa nuevo Pucalpa ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Federico Basare beneficiando a 50 estudiantes del segundo al quinto grado de educación secundaria quienes vienen mostrando importantes avances en el aprendizaje de los idiomas de la institución if you can orinar las cosas en el final la subprimir su sudden en el corazón de la entretención o sol se acerda a paz en estos instantes sin si el gobierno que está en la nos conseguimos conquistar los libros fuertes el enemigo con libertad Los alumnos contentos agradecen al Burgoma Este Provincial que está dando oportunidad a los jóvenes de los sectores más alejados y de condición humilde, abriéndoles un abanico de oportunidades, aprendiendo idiomas con docentes altamente capacitados. Mi nombre es Adrián, acá con esta profesora que nos enseña el inglés para poder salir a otros países. Mi nombre es Pedro, que nos apoya con el curso de inglés, que es importante también para todos, para poder comunicarnos con otros países. Mi nombre es Nali. ¿Cómo se dice papá en inglés? Padre. Padre, mamá. Madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Cerdín. Buenas tardes. Mi nombre es Cerdita. Buenas tardes, señor Perférico. La supervisora Margarita López Oroche indicó que con el proyecto están logrando importantes resultados a favor de los jóvenes que desean superarse académicamente. A inicio del mes de marzo vinimos ya con el proceso de aprendizaje del programa inglés-portugués. A estas alturas ya los niños ya vienen mostrando ya un desarrollo en su proceso de conocimiento de estos idiomas. Entonces, estos chicos poco a poco van desenvolviéndose en los diferentes idiomas. ¡Muchas gracias, señor Perférico! ¡Muchas gracias, señor Perférico! ¡Muchas gracias! El profesor Marín está allí con nosotros y vamos a conversar un momentito aquí para Gaceta Ucrayalina Televisión. Veamos. A una maestra que aquí está presente, la profesora Carmen Gertrudes Gloria Torres, se fue a buscarme un día a mi casa y me preguntó si es verdad que he cobrado entero. Ahora, le dije, profesora, no, no cobré, apenas cobré 61 soles de mi esfuerzo. La profesora me dijo, te creo, amar. No, profesora, las palabras se las llevan el viento. Me fui, recogí mi boleta de pago y le presenté. Sácale una copia. No, llévale en físico, llévale la original. Porque, lamentablemente, el maestro va a pensar que lo hemos falsificado. ¿Motivo de este plantón aquí de la Saepeña, Pucalpa? A nivel nacional tenemos todo un proceso de lucha por la reivindicación del magisterio, porque se respete la educación pública, la gratuidad de la enseñanza, y por qué no, exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejor infraestructura educativa en la zona rural, mejor mobiliario, mejor equipamiento para poder trabajar como es debido y tener mejores resultados. En ese contexto, también, nuestra plataforma de lucha está exiguiendo mejores pensiones para nuestros desantes y jubilados. Trato digno a nuestros maestros contratados, a los auxiliares de educación, reposición de nuestros directores, que han sido despedidos en forma ilegal, no arbitraria. Asimismo, nuestros maestros que han sido despedidos por el tema de no tener un título. Y hay muchos de ellos que han estado como interinos con título y les han sacado. Por lo tanto, una lucha permanente. Nuestra lucha también es porque no vamos a permitir una evaluación con rúbricas descontextualizadas, que solamente sirven para perjudicar, para despedir al maestro. Estamos exigiendo evaluaciones para la formación, evaluaciones para la reivindicación y el reconocimiento del maestro. Que sean evaluaciones que al último, que den más ganas de trabajar, no que sea lo contrario. Por lo tanto, el día de hoy, a nivel nacional, es una jornada de lucha para un nacional con proyección a reponer, volver a asumir o reiniciar la huelga que ha sido suspendida, maestro. Sobre el cobro, profesor. ¿Ha cumplido? Eso es lo más indignante ahora, que el magisterio dos meses ha sido descontado acá en la región callada. Encima que ya el decreto de urgencia decía que nos iban a devolver de acuerdo a la recuperación responsable que estamos haciendo nosotros. ¿Ha cumplido? Para nada. Aquí en Ucayali no se ha cumplido nada. Por lo tanto, ahí también nosotros estamos insistiendo que se pague, no que nos devuelan, sino que se pague ya los maestros que han recuperado más del 50% de las clases que han sido utilizadas como huelga. Por lo tanto, ahí estamos. Hoy el magisterio queda de nuevo expresando su malestar y, por qué no, la unidad a nivel nacional en cuanto a esta media lucha nacional. Amigos, así llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de José Montalvo, nuestro gerente general y este servidor, Wilder Macahuach, les hace gracias y nos reencontramos en la próxima edición. Permiso. GACETO GAYALINA TELEVISIÓN El canal de la Amazonía peruana de la Amazonía peruana y darnosnemis verse desde el programa para audio del resto deigration y nos vemos en el canal que se fomple y nos suscrip�� con la webcam de la Amazonía peruana y nos reunimos en el canal de la Amazonía peruana y nos reunimos